Hola, buenos días. Mi nombre es Paco Martínez Capel, soy del Departamento de Ingeniería Hidráulica y en este objeto de aprendizaje vamos a tratar de las hidrotecnias de corrección hidrológico forestal a un nivel de generalidades. Tenemos en este objeto de aprendizaje dos objetivos. El primero es conocer varios tipos de actuaciones de obra civil que pueden complementarse en la actuación para corregir un cauce torrencial. En segundo lugar vamos a observar las partes fundamentales que tienen algunas de estas obras. Comentando de una forma general el sistema corrector de una cuenca torrencial, tenemos por una parte actuaciones en la cuenca, tenemos la posibilidad de realizar actuaciones en cauce en régimen torrencial o bien actuaciones en el cauce cuando tenemos un régimen fluvial. En esta presentación nos centraremos sobre todo en cauces torrenciales y las obras transversales y longitudinales que se pueden complementar. Aquí vemos en primer lugar dos fotos de obras transversales, realizadas estas fotos en el barranco de Arás, en Huesca. Tanto el dique de la parte superior izquierda que retiene una diversidad de diámetros de sedimento como el de abajo a la derecha que está realizado para ser más selectivo por los sedimentos más gruesos, ambos son obras transversales perpendiculares al flujo que van a retener sedimento y estabilizar el cauce. Estas otras obras, las obras longitudinales en cambio, tienen la dirección principal del flujo y van a ayudar a proteger de la erosión ese cauce, de la erosión realizada por la propia, por el propio movimiento del flujo y al mismo tiempo van a ayudar a disipar energía. Esta obra longitudinal, una canalización con rastrillos, también pertenece al barranco de Arás en Huesca. Para visualizar mejor las partes de estas obras longitudinales, vamos a utilizar un vídeo que grabamos durante varias visitas de la asignatura de restauración hidrológico forestal en Quinto de Montes. En este caso, en el barranco de Londo, observamos una construcción longitudinal, es una canalización de un barranco que pasa junto al pueblo y se ve tanto una protección del talud con malla metálica, realizada por la administración forestal, que tiene el objetivo de proteger el talud para que no caiga ningún tipo de edificación construida arriba, como también vemos abajo la canalización del barranco, que lo protege en su base para que la erosión del barranco no produzca una erosión de ese talud. Esta es la canalización, muy sencilla, es decir, la obra transversal, longitudinal. Las manchas oscuras son los pivotes o tornillos que fijan la malla a ese talud. Pasando a obras transversales, vemos el barranco de la encantada, que tiene la función de laminar las avenidas, que van por este barranco hasta el río Serpis. Y vamos a ver a continuación las partes de esa obra. En la parte superior un vertedero trapezoidal por el que pasa el caudal cuando ese dique se llena de agua. Unos mechinales o pequeños orificios que están en el cuerpo del dique por el que pasa parte del agua que le llega, lo cual va a aliviar la presión hidrostática sobre la obra. Y abajo un orificio de desagüe para que las crecidas en primer lugar vayan saliendo lentamente por ese orificio inferior. Vemos el cuerpo del dique y en su base el orificio de desagüe que ha erosionado la roca en que está anclada el dique. Esta es otra visión del mismo desde arriba de la obra y pasamos a otro dique, otra obra transversal que es un azud de gaviones. Un azud de gaviones está formado por una serie de mallas rellenas de piedra de una forma prismática que se cosen unas con las otras y se rellenan de piedra como se puede observar en la imagen. Este dique está mucho más aterrado que el anterior, es decir, que aguas arriba va a retener sedimento lo cual va a reducir su pendiente y proteger de la erosión el cauce. Esta es la parte de aguas arriba de ese dique y esta es la parte sobre la que caminamos en la excursión que está rellena de buena parte de sedimento. A continuación vemos la restauración de la cuenca del río Z en Alicante también en la misma comarca. Vemos el terreno muy suelto con mucha sensibilidad a la erosión y el recorrido que fuimos realizando sobre este barranco hasta llegar a visitar algunas escolleras y obras de retención. Aquí vemos una escollera protegiendo la base de un talud, es decir, que hablamos también de una obra longitudinal que protege de la erosión del flujo. Vemos el tamaño del sedimento cantos rodados y bloques que caen de la ladera al cauce. Vemos una segunda escollera localizada en una curva para proteger de la erosión otro talud. Y finalmente vamos a ver uno de los diques de retención de sedimentos construidos en este barranco. Las piedras que estamos viendo constituyen el zampeado o protección del lecho aguas abajo del dique realizado con bloques de piedra que están incrustados en cemento. A su derecha vemos el cuenco disipador de energía sobre el que cae el flujo cuando hay una crecida y pasa por encima. Y aquí vemos las partes del dique de nuevo. La parte superior un vertedero en este caso rectangular unos mechinales o pequeños orificios que cuando hay una gran crecida y el dique se llena de agua van a drenar parte del agua y van a aliviar la presión hidrostática sobre la obra. Un desagüe inferior para que el dique siempre o al menos cuando pasa un tiempo sin llover esté vacío forma que pueda llenarse cuando hay una avenida y aquí abajo lo que vemos el cuenco disipador donde cae el agua del vertedero y ahí disipa fuertemente la energía se produce el resalto hidráulico y el agua va a salir en un régimen lento y con menor capacidad erosiva para seguir circulando por el cauce. este es el último dique que vamos a ver y con el cual terminamos de ver el vídeo pero no olvidamos que bueno este vídeo de las visitas de campo continúa y para ver el resto podemos consultar este vídeo en politube. Vamos a continuar para terminar la presentación de este objeto de aprendizaje proponiendo una actividad de evaluación para estos conocimientos estas generalidades sobre las obras transversales. La propuesta de evaluación es la siguiente y es que el alumno en esta asignatura realiza un viaje de campo para hacer su trabajo de curso por lo tanto la propuesta es que durante dicha visita de campo observe los diques de retención de sedimentos en el campo y a partir de esa observación tome los siguientes datos en dichos diques que realice una fotografía hacia aguas abajo y también aguas arriba para ver la sedimentación que tiene en segundo lugar que anote el tipo de materiales anotar las dimensiones de anchura y altura del vertedero así como la altura útil es decir la altura del cuerpo del dique del vertedero hasta el suelo y por último el tipo de materiales del cauce es decir si el dique está anclado sobre roca margas etcétera con esta actividad de evaluación que entrega el alumno al profesor termina esta presentación y esta actividad también agradeciendo a Miguel García Bartual y a José Luis Nuín su ayuda desde la administración de la consellería de medio ambiente y la diputación de Alicante para la organización de los viajes de prácticas que hemos visto en este vídeo con esto terminamos muchas gracias por la atención gracias